Soy Santiago Gastón de Iriarte, responsable a nivel nacional del apio y acabo manager para la zona de Murcia, de la empresa Riffan Semillas. Estamos presentando una nueva novedad, ya no solo de variedad, sino de concepto en el mundo del apio. Estamos hablando de una variedad que nos lo llamamos Rediff Fulforia, RF, y que consiste en que el apio solo tiene una hoja después del primer entrenudo. Con lo que podemos tener sticks de una longitud estándar dentro del mercado del apio, pero solo va a tener una hoja, con lo que la planta es más baja. ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene menos desperdicio a la hora de preparar el apio para confeccionarlo. Podemos decir que tiene cerca de un 20-30% menos de desperdicio que un apio estándar. Y pensamos, que estamos ahora haciendo investigaciones al respecto, pensamos que va a necesitar menos agua y menos nutrientes para poder hacer la misma masa de apio para confeccionar. Es decir, que un apio normal está en torno a kilo y medio, kilo 400, para hacer 600-700 gramos de explotación, y con esta estamos en torno a los 800 gramos para hacer 500 gramos de explotación. O sea, tenemos menos masa, con lo que pensamos que va a hacer falta en menos cantidad de agua y nutrientes.